Por favor, permanezca con el cintrón abrochado durante el vuelo. Muchas gracias por su atención y feliz vuelo. En Italia lo reclaman. Torino, Italia. Se paraliza para recibir desde Lima, Perú. A la tumba más arrolladora y taquillera del momento en Lima, Perú. Este viernes, viernes 22 de febril. En Torino, Italia. Llegando desde Lima, Perú. En un concierto total. Llegando al local, al fondo, al sitio. De Zul y Castelo. Por la tumba ya que lo será. Más cantinero y tolero que nunca. El gran Chavalito. Sí, el gran Chavalito. Chavalito. Con los éxitos más cantineros. Chavalito. En Torino, Italia. Viernes 22 de abril. Y por la cumbia costeña. Desde Perú, chicas. Que la quiero más. Quiero extraño más. Pues sí, vos sí. Joel, el mal lomo. Sí, increíble pero cierto. Por la cumbia costeña. Joel, el mal lomo. Azul. Pero qué tal concierto. En Torino, Italia. En el local, al fondo, hay sitio. Invitado especial. El PIN Internacional. Este viernes, viernes 22 de abril. En Torino, Italia. Desde Lima, Perú. Por la cumbia costeña. ¿El rana mía? ¿Dónde está? Joel, el palomo. Sí, Joel, el palomo. Y por la onda chacalonera. Con los éxitos que dan sed. Me lo siente. Si hace el rana ya se. El gran Chavalito. Sí, el gran Chavalito. Pasa la voz. Corre la voz. Desde Lima, Perú. Para Torino, Italia. Viernes 22 de abril. Desde las 9 y 30 de la noche. Ingreso totalmente gratis. En el local, al fondo, hay sitio. De Zuri, Castelo. Día de Sana 7, Torino. Evento garantizado y patrocinado por Carolcito Eventos. De la mano con Pane Producciones. Prohibido faltar. Los esperamos.